de estar aquí. Y tiene usted la palabra. Buenos días, Egunon, buen día, vos días. Me van a permitir que empiece con unas palabras de una persona que es compañero y maestro, de las personas que integramos la coordinadora de NGES, que es Arcadi Oliveres, que está sufriendo un cárcel terminal y que hace unos días nos decía que estamos haciendo auténticas barbaridades y nuestros nietos y bisnietos nos exigieran cuenta. Ante este modelo basado en la competencia, debemos girar hacia la cooperación entre países, personas, continentes, hemisferios. De lo contrario, las diferencias irán en aumento día a día y el planeta no será sostenible. Debemos movernos en el terreno de la cooperación. No nos queda otra alternativa. Y, después de estas palabras de Arcadi, quería presentar a la coordinadora, que ya muchos de ustedes nos conocen. Somos la principal red estatal de organizaciones que se dedican a la cooperación internacional para el desarrollo, a la ayuda humanitaria, a la defensa de los derechos humanos, al trabajo por el desarrollo sostenible y a la promoción del comercio justo. Somos 95 socias, 17 de las cuales son coordinadoras autonómicas y agrupamos a 550 organizaciones de todo el territorio español. Damos empleo a 8.800 personas. Colaboran con nosotros más de 20.500 personas voluntarias y tenemos una base social de dos millones y medio de personas. Movilizamos algo más de 624 millones de euros. Más de la mitad de ellos son de aportaciones privadas. Y estamos presentes en 14 países trabajando con 35 millones de personas. A todas luces creo que puedo decir que somos una parte de la marca España muy poco aprovechada. Para empezar este análisis de dónde vemos que está la coordinadora voy a retomar un párrafo de los que incluía el grupo de capacidades y recursos del Consejo de Cooperación que decía que España parece obligada a cometer con urgencia un proceso de reflexión. Esta tarea es más perentoria si cabe vista las deficiencias del sistema existente. Se parte de un sistema fragmentado con una arquitectura institucional poco apropiada, insuficientemente dotado de recursos financieros, técnicos y humanos, con bajas capacidades para la gestión y con un limitado peso político y capacidad estratégica. La larga década de ajustes presupuestarios ha hecho que buena parte de esas deficiencias se viesen agravadas en los últimos términos. Y es que, como pensamos nosotros, acabamos de pasar una década perdida para la cooperación española, en la que el porcentaje de ayuda oficial para el desarrollo en relación con la renta bruta ha pasado del 0,46 en 2009 al 0,12 en 2015 y al 0,19 en 2019, por detrás de países como Hungría y muy lejos de la media de la Unión Europea, que está en el 0,46%. Hay hasta cinco informes internacionales que, hablando de la ayuda española, dicen que tiene un bajo nivel presupuestario, bajos estándares de calidad y baja capacidad de influencia. Yo creo que esto es uno de los temas que tenemos que tratar de revertir. También en la coordinadora estamos bastante preocupados por el carácter periférico que tiene la ECID, que debiera ser quien pilotara la política de cooperación para el desarrollo y que actualmente solo maneja un 8% de los recursos que se dedican a ODE, mientras que en el año 2008 lo hacía él casi con la cuarta parte de los recursos que se destinaban. La ayuda humanitaria es seis veces menos que en 2008, a pesar de las crisis globales que nos afectan, y solo representa el 2,5% de la ayuda oficial para el desarrollo española, mientras la media del CAF está en el 10%. También se ha reducido de manera significativa la ayuda oficial canalizada por ONGs, que es un tercio de lo que se canalizaba en el año 2008 y que prácticamente responde a la voluntad de la ciudadanía española manifestada en la equis solidaria del impuesto de la renta de las personas físicas o de las empresas manifestado en el impuesto de sociedades. Y, asimismo, otra de las herramientas que tiene nuestro sistema, la educación para la ciudadanía global, maneja es con un 40% menor que hace diez años. Algunos de estos datos y las reflexiones que voy a compartir a partir de ahora están recogidas en un documento que se llama Nuevo Sistema de Cooperación para Transformar el Mundo, que hemos hecho llegar aquí a la Cámara para que les distribuyan, junto a otros tres documentos que también hemos trabajado y que esperamos en un futuro poder enviarles otros dos. Todo esto es fruto de una reflexión conjunta del sector en la que han participado más de 350 personas desde marzo, desde el año pasado. En nuestro documento o en nuestro análisis nos planteamos para qué queremos cooperar y si echamos la vista atrás, el objetivo central definido en la ley de 1998 para nosotros sigue siendo válido. Queremos cooperar para erradicar la pobreza en todas sus manifestaciones, para promover los derechos humanos y una cultura de paz y para consolidar la democracia y espacios abiertos para la participación de la sociedad civil. Sin embargo, hay nuevos retos que interpelan a la comunidad internacional y que no pueden resolverse solo con políticas domésticas. Tenemos cada vez una más creciente desigualdad entre países, pero también en el interior de los países y nos preocupa especialmente las distintas brechas de género. Tenemos también amenazas a la salud global y la dificultad al acceso universal al derecho a la salud y también a las vacunas. Tenemos que hacer frente a la emergencia climática, así como a la pérdida de la biodiversidad y ensayar prácticas para el desarrollo sostenible. Y nos interpelan los más de 80 millones de personas desplazadas, migrantes y refugiadas que hay en el mundo, siendo la mayor cantidad desde la Segunda Guerra Mundial. Y también nos interpelan esos 132 millones de personas que necesitan ayuda humanitaria para sobrevivir. Es por ello que creemos que es necesario poner en marcha y apoyar soluciones innovadoras y multidimensionales a problemas complejos. Hay que acelerar las transformaciones necesarias para que las poblaciones vulnerables y las generaciones futuras tengan vidas que merezcan la pena vivir. ¿Y esto para qué desarrollo? Nosotros creemos que hay que superar la idea de desarrollo que estaba implícito en la ley del año 1998, que decía que había que crecer para después distribuir, porque se ha demostrado que el derrame no existe y que cada vez se incrementa más la desigualdad, siendo además esta insostenible, ya que solo tenemos un planeta. Unos datos. Entre 1990 y 2015, el PIB creció en un 175%. La mitad de ese crecimiento quedó en manos del 10% más rico de la población, mientras que el 50% más pobre solo recibió el 1%. Precisamente ese 10% más rico fue responsable de un tercio de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el doble que la mitad más pobre de la población. Para nosotros, nosotros creemos que tenemos que transitar hacia un modelo que la economista Kate Raworth dibuja con forma de rosquilla, en el que construyamos un espacio justo y seguro para la humanidad entre un suelo de la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes, pero teniendo también presentes las de las futuras, y un techo en el que estén los límites planetarios, que a algunos de ellos ya les estamos superando. Para una reforma de la ley o del sistema de cooperación, o para pensar en un nuevo sistema de cooperación, nosotros entendemos que tiene que haber tres pilares básicos. El primero tiene que ser una arquitectura consolidada, integrada y eficaz que permita contribuir a la justicia global. Para ello, volviendo al informe del Consejo de Cooperación, hay que superar la fragmentación, descoordinación y descapitalización del sistema. Necesitamos tener un equilibrio entre una dirección única con capacidad estratégica y la riqueza de un ecosistema plural y diverso en el que seamos capaces de integrar a las cooperaciones autonómicas y municipales sin invadir sus competencias. Nosotros seguiremos reivindicando siempre un ministerio de cooperación internacional, aunque a lo mejor ahora no es el momento de poder llevarlo a la práctica. Sin embargo, lo que sí que entendemos que es estratégico es una AECID renovada y fortalecida como piedra angular, con un perfil político elevado y con un estatus jurídico específico ajustado a su actividad internacional. Queremos una cooperación moderna, participativa y transparente, que integre la cooperación multilateral, la financiera, la técnica y la cultural. Y queremos también superar la burocratización y disponer de los mejores profesionales posibles. Para ello, creemos que es necesario un plan específico del personal de la agencia y renovar el estatuto de las personas cooperantes. El segundo pilar que creemos que es indispensable es el de un presupuesto digno y previsible. Estamos convencidos de que hay que consolidar en la ley el 0,7% antes del año 2030, en cumplimiento de la meta 17.2 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y recuperando esa incumplida demanda de Naciones Unidas a los países más adelantados y que la sociedad española respaldó de manera pública y notoria durante las acampadas de los años 90 y que aún hoy sigue siendo la que más lo respalda en los distintos informes que se hacen de la Unión Europea. Creemos que recursos y reforma van de la mano. La COVID debe ser una palanca y no una excusa. Si queremos alcanzar el 0,5% al final de la legislatura, el reto es llegar al 0,35% en los presupuestos generales de 2022. Además, tenemos que remover cuellos de botella en la ley de contratación, en la ley de subvenciones o en la ley de racionalización de la Administración local. El tercer pilar que casi para nosotros es el más importante y es porque tiene que ver con nuestra idiosincrasia es el de generar entornos facilitadores en los que los distintos actores puedan desarrollar sus roles. El deterioro de la democracia y el cierre de espacios de la sociedad civil es un verdadero obstáculo para la participación ciudadana. Cuando reclamamos entornos facilitadores, lo que estamos pidiendo es que haya contextos en los que la narrativa sobre el valor añadido de la sociedad civil organizada se acompañe de un entorno legal pertinente y de un marco de diálogo político estructurado en todos los niveles y de un acceso a recursos económicos adecuados. El reconocimiento de la contribución de la sociedad civil organizada a la política de cooperación para enfrentar los restos globales se debe hacer al mismo nivel que lo hace el Consenso Europeo de Desarrollo, la Agenda 2030 o el Comité de Ayuda al Desarrollo. Aquí decir que las organizaciones de cooperación somos el único actor, el único agente privado del sistema de cooperación cuyo mandato fundacional y finalidad expresa es la contribución al desarrollo. Somos el elemento más genuino del sistema y por ello nos gustaría ver reconocidas y desarrollados en la ley los distintos roles que hacemos. Más allá del de ser ejecutoras de proyectos de acción humanitaria, somos también agentes de sensibilización y movilización de la opinión pública. Queremos ser participantes en la definición, seguimiento e implementación de políticas públicas y también somos defensoras de los derechos humanos. Y tiene que haber un reconocimiento al papel fundamental de las redes y plataformas, ya sean nacionales e internacionales, como la coordinadora o como otras entidades, como puede ser en los países socios Mesa de Articulación, que es una plataforma que agrupa a las distintas coordinadoras de organizaciones no gubernamentales nacionales o FORUS, que es la Federación Internacional de Plataformas. En este sentido, quiero agradecer que se hayan incorporado como comparecientes en esta subcomisión a Voces del Sur, para que no seamos solo las personas que vivimos en España las que hablemos de estas cosas. Tres pilares he dicho que para nosotros están en la base de lo que tiene que ser una nueva cooperación. Creemos también que hay que incorporar cinco enfoques. Si queremos tener resultados distintos, tendremos que hacer las cosas también de manera diferente. Y aunque nos sigan valiendo el mantener enfoques como el de derechos humanos o el de ciudadanía global, creemos que hay que pasar de un enfoque de género a un enfoque feminista, de un enfoque medioambiental a un enfoque ecologista, porque las cosas han cambiado mucho en 22 años desde la anterior ley. Y, sobre todo, tenemos que incorporar un enfoque de coherencia de políticas en el que me voy a detener un poquito más. Para nosotros creemos que es necesario este enfoque para adoptar una mirada integral al conjunto de las políticas, superando el abordaje fragmentado y, por lo tanto, insuficiente. La coherencia de políticas para el desarrollo sostenible es un paraguas bajo el cual propiciar una forma de diseñar, llevar a cabo y evaluar las políticas públicas, no solo para evitar que haya políticas que impacten negativamente en otros países, sino para garantizar que todas las políticas tienen un impacto positivo en el desarrollo sostenible, no solo en la Agenda 2030, sino en todo el desarrollo sostenible. Esta coherencia de políticas para el desarrollo sostenible lleva implícita una exigencia de responsabilidad local, por cuanto reclama a las administraciones públicas que tengan en cuenta el impacto de sus políticas domésticas en otros países o regiones, superando miradas basadas en el cortoplacismo del interés nacional y adoptando una mirada cosmopolita y de corresponsabilidad en su acción política. Aunque esto se lo demandemos a los actores públicos, es algo que entendemos que tiene que ser incorporado en la identidad y en la práctica del resto de los actores, como nos propone Futuro en Común en las aportaciones que ha hecho a las directrices de la Estrategia de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Tres principios, cinco enfoques y siete ejes. Siete ejes de cómo creemos que tiene que ser la futura cooperación, que les podrán ver más detallados en el documento que les he mencionado anteriormente y con propuestas concretas para llevarlo a cabo. Creemos que hemos definido estos ejes y hemos escogido una C para representar a cada uno de ellos y, en cierto modo, vienen a ser un poco resumen de lo que he dicho hasta ahora. Queremos que la futura cooperación sea coherente, es decir, que promueva la coherencia de políticas para el desarrollo sostenible del Estado y de los diversos actores con foco en la dimensión internacional. Queremos también que sea una cooperación catalizadora, es decir, feminista, que fomente la agencia de las mujeres y reduzca las brechas de desigualdad. Queremos que sea una cooperación cuidadora, una cooperación ecologista que promueva soluciones a los desafíos medioambientales intrínsecamente conectados con el bienestar humano. Queremos que sea una cooperación comprometida, que sea capaz de responder a las emergencias y violencias de un mundo en crisis desde la ayuda de emergencia y humanitaria. Queremos también que sea una cooperación conectada, promotora de valores de ciudadanía global, crítica y comprometida y que aproveche esa herramienta privilegiada que es la educación para la ciudadanía global y la transformación social. Queremos que sea una cooperación compartida, que esté orgullosa de su descentralización y que habilite mecanismos de coordinación multiactor y multinivel. Y, finalmente, queremos que sea una cooperación cognitiva, que sea capaz de innovar aprendiendo de sí misma y de las demás. Finalmente, queremos reclamar que sea una política de Estado estable, que no sirva más allá del año 2030 y, por eso, queremos que sea ambiciosa, que no se quede en el parcheo de lo que hay, aderezándola con la retórica de la Agenda 2030. Y, por eso, es tan importante el apoyo de quienes anteriormente han gobernado el país y marcado su impronta en la cooperación, como de quienes gobiernan en las autonomías y despliegan unas cooperaciones con identidades propias. Es el reto que sus señorías tienen por delante y, para el que les deseamos, acierto. Desde fuera de esta casa, los distintos actores del ecosistema estaremos atentos y expectantes a sus trabajos y conclusiones. Y, si he empezado con Arcádio Oliveres, permítame que acabe también con unas palabras que decía Greta Thunberg en el Foro Económico Mundial de Davos. Quiero que reaccionen como si nuestra casa estuviera en llamas, porque lo está. Según el Panel Científico Internacional sobre el Cambio Climático, estamos a 11 años de llegar al punto de no retorno. Para evitar eso, deben realizarse cambios sin precedentes en la próxima década. Debemos dejar de competir unos con otros. Necesitamos cooperar y trabajar juntos para compartir los recursos del planeta de una manera justa. Muchas gracias. Gracias, señor Rodríguez Mayuela. A continuación, tienen la palabra los portavoces de los grupos parlamentarios de menor a mayor. Por un tiempo máximo.